Hola, bienvenido a Medina Tutorials. Lo que vamos a ver en este tutorial va a ser cómo cambiar este promocional de Autodex en donde realmente no podemos cambiar las marcas de agua que aparecen cuando mandamos plotear nuestros archivos digitales. Esto es para cuando algunos estudiantes tienen algún formato estudiantil y desean convertirlo a un formato en donde no se vean las marcas de agua al plotear. Lo que aparece en nuestra primera pantalla sería la advertencia de que es un producto educacional y que solamente nos da estas dos opciones. Una, continuar con la operación y dos, cancelar la operación. Lo que voy a hacer es que continúe abriendo el archivo. Aparece este otro formato en donde te indica que va a aparecer una marca o un mensaje que te proporciona un producto de Autodex y es un producto educacional. Le damos en continuar. Si tienes alguna referencia gráfica se va a añadir también a tu dibujo. Va a aparecer aquí la referencia. Si ahorita no tenemos ninguna o estén sin cargar, vamos a ignorarlas. Supongamos que este es nuestro dibujo final y ya vamos a plotear todo este pie de plano completo en nuestro layout. Lo que voy a hacer es proceder a plotear. Busco una impresora Bullse PDF Printer, una impresora virtual. Añadimos cualquier tipo de plumilla y buscamos la ventana para poder plotear nuestro archivo. Seleccionamos y vemos una vista previo. Aparece lo que les mencionaba. Es un producto educacional. No nos permite cambiar esas marcas de agua. ¿Qué podemos hacer para eliminar este tipo de cosas y que simplemente aparezca el plano como un pie de plano normal sin las marcas de agua? Lo que vamos a hacer es proceder con lo siguiente. Salimos de layout y voy a cambiar la versión de este formato de archivo. Me voy a meter en salvar como. Y aquí en donde está Autodex el tipo de nombre del formato, donde dice DWG. Lo único que vamos a hacer es dejar el mismo nombre y cambiarlo por una versión de XF. Aquí puede ser una versión 2007, 2004, depende de qué versión superior tengas de AutoCAD para poderlo abrir. Y le damos salvar. Aquí ya se ha salvado nuestro archivo. Lo único que voy a hacer es cerrar completamente todos nuestros archivos de Autodex. Y lo único que vamos a ver sería buscar este archivo. Es un es el mismo archivo, solamente que cambia la extensión. Y si se fijan pesa un poquito más. Pesa 12 megas y el que está acá arriba está pesando como alrededor de un mega y medio. ¿Qué pasa aquí? Que la versión de XF lo que hace es explotar completamente el dibujo de WG y te lo va a salvar con un peso mucho mayor, ya que está explotado todo tu dibujo y va a estar salvando en base a otra versión, una versión de XF un poco más pesada. ¿Qué voy a hacer para cambiarlo a una versión de WG? Lo único que tengo que hacer es abrir esta versión. Si se fijan ya no aparece la marca de agua de la advertencia de Autodex. Y aquí está. Ya no aparece ninguna marca de agua de un producto educacional de Autodex. Ya puedes mandarlo a plotear directamente. Ya no tendrías esas marcas que molestan alrededor de tu pie de plano. Ya lo único que tendríamos que hacer sería salvar nuestro archivo con una versión de WG. Sería todo. Lo podemos cambiar el nombre para tener una versión como respaldo de la versión que tenemos ya manejada como una versión estudiantil. Le damos en salvar y listo. Con esto ya tenemos limpio todo nuestro formato de Autodex. Tenemos la versión estudiantil y tenemos la versión que también es el mismo trabajo pero ya no va a tener las mismas marcas de agua. Espero que esto te sea útil para cuando vayas a plotear algún trabajo con algún arquitecto y que te esté solicitando eliminar las marcas de agua. Esto lo subí porque hay algunos compañeros que nos están solicitando este tipo de trabajos y que no hallaban la manera de cómo eliminar ese tipo de marca de agua. Entonces espero que te haya sido un poco útil y espera el siguiente tutorial.